¿Cuándo empezaron a componer Whatever It Is? El primer acercamiento a Whatever fue con un riff, una canción que yo empecé a hacer en 2020, era un riff acústico, yo nada más tenía esa parte. Una idea que me basé bastante en When You Sleep de My Blood Valentine, me acuerdo la empecé como por diciembre de 2020, y trabajé mucho la idea con mi hermano, entonces empezamos a pensar en las melodías de los pianos y no sé qué, y por eso en Whatever por ejemplo, si escuchan el teclado así súper atento, hay una parte, una bajadita que hace el teclado. Que es una que antes iba, se combinaba, y cada vio morir. Bueno un día llegó por una canción que iba así, y la verdad como que no nos interesó tanto la canción al principio, pero me di cuenta que estaba muy parecido a algo que yo había escrito que va un poquito así. Y como la primera parte está muy parecida al de Navarro, pues me interesa y me interesa en el toquillo, y este cambio terminó resultando así. Que siempre se me hizo como que de una cuerda a otro se me hizo un poco misterioso, la verdad que le pone un toquillo más divertido a la canción, que no solo lo que quiero, pero sí, así me pasó. ¿De qué trata el video musical? Pues trata de estar en una fiesta en donde ya traes unas copas de más y simplemente te la estás pasando fatal. No te sientes parte de hasta que encuentras un objetivo, encuentras a la chava ideal y le quieres hablar, pero lo único que pasa es que o la cagas o pierdes la oportunidad. Escuché por ahí que el video musical está basado en ti, en una experiencia personal. Yo diría que no una, sino varias. Y sí, nada más, procuro no vomitar en los pies de la chava, no. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de grabación, cuánto tardaron, etc. Pues en ese proceso de grabación fue un día muy divertido, pero cansado al mismo tiempo empezamos desde como las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana del siguiente día. Entonces fue agotador, mas estuvo muy padre porque tuvimos muchos amigos que los cuales fueron, que nos apoyaron en todo el proceso. Al igual que todo el equipo de Fantasma Films, que vayan a checarlos. Pues es muy buena onda, terminamos siendo muy buenos amigos, que se nos van a quedar en nuestros corazones definitivamente. Y al fin y al cabo, sí, en general fue un proceso muy lento y agotador, pero en general fue algo divertido. Y yo creo que el resultado fue aún más de lo que esperábamos. Y cuando tuviste el video final, ¿cumplió tus expectativas? Pues sí, y de hecho la superó por mucho porque yo no tenía mucha expectativa por el video, más que nada por la idea. No sabía cómo iba a estar ejecutada o cómo iba a ser. Y cuando estábamos grabando, empecé a dar cuenta que pues realmente estaba haciendo tomas muy padres y cosas muy padres, como las que se engañas en la alberca, con las luces, todo eso, muy creativo. Entonces ya cuando, para cuando vimos el final, pues estábamos, quedamos asombrados en todos los sentidos porque no esperábamos que estuviera así de padre. ¿Cómo fue la experiencia de grabar profesionalmente una canción? Pues estuvo muy padre, ya que fue nuestra primera vez en un estudio tan grande y tan profesional. Y estuvimos dos días seguidos metiéndole cosas, batería, voz, pianos, hasta que quedara el producto final. En los últimos dos días vimos temas de producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.